Tuve mi Juan, la viven y ligera, y llena de hojarasca. Es el invierno, dije, y ella hizo el invierno. Se abalazó sobre mí, y caímos abrazados al abismo. Se abalazó sobre mí, y caímos abrazados al abismo. Ella cayendo, tuvo miedo, y yo pensé que estaba enamorada. Y tan enamorada que se abrazó a mí, y quedamos suspendidos en el aire. El amor había entrado en nuestro corazón. El amor había entrado en nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Al tiempo perdimos el deseo de volar. Y nos plantamos en el jardín. Al tiempo perdimos el deseo de volar. Y nos plantamos en el jardín, y algo crecimos. El amor había entrado en nuestro corazón. El amor había entrado en nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Y ahí... ¿Qué pasó? ¡Fuimos felices! Gracias. Gracias.